Si nos marchamos por Biscordial El pueblo que lucha con valor y dignidad En contra del tirano opresor Fue como ayer, luchando está Para el futuro de sus hijos construir Resistencia nicaragüense Adelante que vamos a triunfar Ven el campo en la ciudad donde te encuentres Con tu fuerza Nicaragua vencerá Resistencia nicaragüense Adelante que vamos a triunfar Ven el campo en la ciudad donde te encuentres Con tu fuerza Nicaragua vencerá La democracia al fin de nuestro cielo brillará La bandera azul y blanco vivirá Con la justicia y el amor Viva la patria, viva nuestra nación Resistencia nicaragüense Adelante que vamos a triunfar Ven el campo en la ciudad donde te encuentres Con tu fuerza Nicaragua vencerá Resistencia nicaragüense Adelante que vamos a triunfar En el campo en la ciudad donde te encuentres En el campo en la ciudad donde te encuentres Con tu fuerza Nicaragua vencerá Resistencia nicaragüense Adelante que vamos a triunfar En el campo en la ciudad donde te encuentres Con tu fuerza Nicaragua vencerá En el campo en la ciudad donde te encuentres En el campo en la ciudad donde te encuentres En el campo en la ciudad donde te encuentres En el campo en la ciudad donde te encuentres En el campo en la ciudad donde te encuentres Gracias por ver el video